No, no, cuando estabas conmigo todo era real, todo era en color Y ahora que no te tengo no se como y no, 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 no puedo continuar Cómo continuar, cómo decir ya no, no, no puedo Cómo decir, cómo fingir Tanto dolor, no es tan fácil, I know Tanto dolor, no es tan fácil, I know Es tan grande el dolor, que tanto aprieta y oliga mi sentido A no dejarse ver, a solo decaer, dejando un gran vacío sin llenar estoy perdido Cómo haré, para salir de aquí, cómo podré, cómo podré sin ti No poder besarte ni llevarte a salir No puedo continuar, cómo continuar, cómo decir ya no, no, no puedo Cómo decir, cómo fingir Tanto dolor, no es tan fácil, I know Tanto dolor, no es tan fácil, I know Cuando estabas conmigo todo era real, todo era en color Y ahora que no te tengo no se como y no, 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 no No puedo continuar, cómo continuar Cómo decir ya no, no, no puedo Cómo decir, cómo fingir Tanto dolor, no es tan fácil, I know Tanto dolor, no es tan fácil, I know Tanto dolor, no es tan fácil, I know ¡Gracias!